Y ya abren las compuertas y están en carrera. Sweeping Van tratando de irse los primeros 100 metros. Domina por medio cuerpo Valiget y Apelinson. Le atacan a la parte de adentro Apelinson. Medio cuerpo en la delanter en mitad de la primera curva. Valiget al segundo a medio. Sweeping Van afuera en el tercero. A uno y medio para el cuarto lugar. Corre Caminero en esa pelea también. Está Double Decker entrando en la recta lejana. Apelinson despega un cuerpo en la delantera. Así pasa el poste de los 1000 metros Valiget. Le ataca la parte de afuera desde el segundo. Y se coloca a medio cuerpo. Cuando van a los 900 finales. A un cuerpo en el tercero. Sweeping Van. A medio en el cuarto. Caminero al pescuezo. En el quinto. Pique Checha. Cabeza en el sexto adentro. Por esta Cruz City. Faltando 700 metros para el final. Apelinson pescuezo al frente Valiget. Sigue presionándole mucho a la parte de afuera. A solo medio cuerpo. Sweeping Van al tercero. A dos para el cuarto. Cruz City. Se acercan ahora al poste. De los 400 metros finales. Apelinson cabeza al frente Valiget. Al segundo el pescuezo. Sweeping Van adelanta afuera. Desde el tercero entrando. En la recta final. Sweeping Van. Pasa la delante. Despega un cuerpo para el segundo. Siguen luchando. Apelinson y Valiget. Aquí en los 150 metros finales. Sweeping Van. Despega dos cuerpos. Valiget para el segundo. Aquí en los 50 finales. Firme por dos cuerpos y medio. Sweeping Van. Ganó por casi tres. Valiget mantuvo el segundo. El tercero de Swordplay. Cuarto Apelinson. Para el quinto. Luchan ahí. Cruzitín y Cofibar. El resto atrás. Con lamento. Y pico en el último lugar.